¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Último mes del año. Y es un mes en el que nos replanteamos por el retrovisor qué hemos hecho, qué hemos logrado, qué hemos perdido. Bueno, vengo a hablarte de la posibilidad, la enorme posibilidad que tenemos de cambiar el mundo, de mejorarlo. ¿Conoces la historia de las estrellas de mar? De aquel hombre escritor que estaba pasando unos días en una playa muy, 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 muy grande, de muchos metros, de muchos kilómetros. Y después de escribir en su cabañita, bajaba a pasear y siempre veía al fondo, al fondo siempre veía a un hombre haciendo como flexiones, una persona haciendo como flexiones. Y un día se acerca y ve que está la playa sembrada de estrellas de mar. Sembrada. Estrellas que se había traído la marea y que se quedaban y con el sol se secaban y morían. Y este hombre estaba recogiendo las estrellas de mar y las estaba devolviendo al mar. Las agarraba de la playa y las lanzaba al mar para salvarlas. Y aquel escritor se le acerca y le dice pero ¿qué está usted haciendo? Esto es absurdo. Aquí hay miles de estrellas de mar que se van a secar y que se van a morir. Usted no puede hacer... Es absurdo lo que está haciendo. Es como, no sé, una aguja o un pajaro. Y entonces aquel hombre agarra una estrella y le dice para esta cambia todo y la tira al mar. Este es mi mensaje para hoy. Mi mensaje para el nuevo año. Nosotros somos una gota del mar y lo convertimos en océano. Cada uno de nosotros somos una gota. Y esa gota lo contiene todo. Contiene toda la magia del cosmos. Somos polvo de estrella. Entonces mi propuesta es que... Que practiques... Ser más ecológico. Limpiar. La mejor manera que tenemos es dar ejemplo. Que nos vean, como me pasa a mí cada mañana cuando voy a nadar. Y me ven que voy con una bolsa y voy recogiendo plásticos. Y la gente... Ya me conocen algunos, ¿no? Cuando llego con mi bicicleta y antes de meterme en el agua empiezo a recoger plásticos. Y ya empiezan como a hacerse preguntas. Y, grate, tú esta viene aquí y se va a poner primero recoger plásticos. Luego nada. Bueno, pues es un ejemplo. Simplemente es un ejemplo. Yo hago mi parte, mi pequeña parte. Y ya hay personas que por las mañanas llego y están recogiendo plásticos. Y esto está muy bien. Entonces te propongo que seas esa gota del mar que lo convierte en océano. Y que hagas tu parte. Cada uno de nosotros tiene que hacer nuestra parte. Y te voy a lanzar un mantra que es con el que riego cuando voy a comprar, cuando me ofrecen una bolsa para darme los productos, una bolsa de plástico. Y siempre le digo, no, plásticos no. Menos plásticos, menos contaminación. Menos plástico, menos contaminación. Que tengas un buen día. Posdata. Mirad lo que acabo de encontrar. Maravilla, maravilla, maravilla. Maravilla.